Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Xbox The Sim Lab llega a Xbox One. Xbox ha lanzado la aplicación Xbox The Sim Lab en su consola Xbox One, desde la cual podrás personalizar tu propio mando. Desde el menú principal de la consola Xbox One S o Xbox One X, o a través del buscador, todo el centro de diseño está disponible para que elijas tu mando a medida. Una oportunidad que permite elegir entre 8 millones de combinaciones y tener un controller inalámbrico a medida. Selecciona entre un amplio abanico de colores que incluye acabados metalizados para algunas piezas. Elige como quieres las zonas de más uso, como botones o stick analógicos. Además de aprovechar la tecnología Bluetooth, que permite conectar el mando de Xbox a ordenadores y tabletas con Windows 10, o disfrutar de tus auriculares favoritos, gracias al conector estéreo de 3,5 milímetros. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.